Hola amigos, bienvenidos al canal de Diany Recetas de Comidas Vlogs. Hoy estaremos haciendo pues una rica harina blanca, ¿verdad? Se llama Grits. Y pues la verdad es bien deliciosa para comerlo con picadillo, con huevito frito, con platanito, con azúcar. Ya eso depende de la forma que ustedes la quieran comer, pero sí es bien deliciosa para comernos en nuestro desayuno y también pues en nuestro almuerzo. Entonces, pues por aquí yo tengo leche que ya está calentándose y estos son los paqueticos que vamos a utilizar de esa harina, ¿verdad? Que ya viene con todo dentro. También vamos a utilizar pues mantequilla, le eché como 3 cucharadas más o menos de mantequilla y aquí les enseño la sal, pero no es que sea obligatorio porque ya eso trae sal. A mí con la sal que trae pues ya me fue suficiente, no le tuve que echar más sal, pero si ustedes lo quieren un poquito más salado o algo así, pues le ponen, pero no creo que haya necesidad de ponerle. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a ir agregando todos esos paqueticos en forma de lluvia, no se los den de un solo golpe porque si no les pueden salir como unas bolitas en la harina y no queremos, ¿verdad? Así que se lo vamos a ir añadiendo de uno a uno y poquito a poco en forma de lluvia, como ustedes están viendo así en el video. Es bien fácil, es bien rica lo que lleva su tiempo. Esta harina la vamos a estar pues poniendo a una temperatura bien baja en nuestro fogón, no puede ser alta porque si no se nos va a quemar. Y lo que queremos hoy con esas unillas bajas es hacer que esa harina se cocine lentamente y pueda abrirse y entonces pues crecer, ¿verdad? Y ablandarse. Ustedes también la pueden hacer en macro way, lo pueden hacer también en baños de maría. Así que hay tres opciones para hacerla. Y si lo hacen pues en estufa tiene que ser con la candela bien bajita o con la unilla bien baja. Y siempre, cada ratico puede estar meneándola para que no se lo hagan bolas. Si ustedes ven que cuando ya quede con un poquito de harina y ven que le hace falta leche, pues también le pueden agregar, eso no importa. Eso no tiene encima, yo no lo hago con medida, yo lo hago a ojo como les expliqué. Pero si ustedes creen que le falta leche, pues le pueden agregar, también se hace con agua. A mí en lo particular me gusta hacerlo con leche y con mantequilla, pero ustedes también lo pueden hacer con agua y con ese polvo. Así que no hay problema si no tienen leche, lo pueden hacer también con agua. Así que no hay problema si no tienen leche. Así que no hay problema si no tienen leche. Así que no hay problema. Como les dije, cada ratico, pasamos y le damos una movida para que ella vaya cocinando y no se nos vaya pegando en el fondo. Ya ustedes pueden ver aquí, como ya está más espesita la harina, como que se abre, ¿verdad? Y se va cociendo y pues así va quedando, chicas y chicos, va quedando bien sabrosa. Y la mantequilla le da un gusto pues muy rico también. Aquí les enseño pues el paquetico en donde viene el polvito ese de harina, de hacer la harina, ¿verdad? Y ahí viene pues ya la forma en que ustedes la pueden hacer. Como yo les digo, yo la hago ya a mi manera de ojo, pero ustedes la pueden hacer por la forma en que viene así en ese papel atrás, ¿verdad? Ya se van haciendo, como pueden ver, ya está, ya la harina pues está espesando, que está ya pues abriéndose, quedando bien rica. Siempre la prueban, le dan una probadita con la cuchara para ver, ¿ok? Y pues aquí le seguimos botando, ¿ven? Le seguimos botando pues vueltecita. Miren, cada vez se pone más espesita. La pueden tapar un ratico en lo que ella coge vapor y se va cocinando un poquito más rápido. Si quieren, si no, la pueden dejar así. Pues ya sí quedó, chicas, ya está, ya está ready. Y ahora entonces pues le vamos a poner en un pozoito para que ustedes vean cómo quedó pues esta deliciosa harina. Miren qué pastosidad, qué rica está esa harina, está bien cremosita, bien hecha, ¿ves? Para comernos con un huevito frito, con un huevo, yo en mi caso le eché una yemita de huevo, porque a mí me gusta el huevo así crudo. Lo eché en la harina y como está caliente pues lo acaba de cocinar, también lo pueden comer con picadillo, con lo que a ustedes pues más les guste. Lo que sí le puedo decir es que queda bien deliciosa con mantequilla y me encantó, a mi esposo también le gustó, lo comemos él y yo. Y pues nada, es una delicia para, como les dije, para un desayuno o para un almuerzo a ustedes. Y lo pueden acompañar ya con lo que a ustedes más les guste y desean, ¿verdad? Y aquí les estoy enseñando pues cómo quedó, ¿ves? Miren cómo se ve, de deliciosa, bien cocida y en lo especial es bien rica, se lo aseguro chicas, bien deliciosa. Si les gustó den su like, comenten y suscríbanse a mi canal de Dianis Recetas de Comidas Vlogs. Ya saben chicas y chicos, no se olviden, así que un beso bien grande para todos y nos vemos en un próximo video. Bye bye chicas y chicos, hasta un próximo video. ¡Gracias!